Tu y yo significamos cuatro letras, amor real, el geneal young eres perfecta Tu voz me satisface, tú eres quien mi alma alimenta, me drogo con tu esencia, dolores y anestesia Cuando te beso se me para todavía, mujer eres mi guía, eres paz y mi alegría Cuando caí me di cuenta que te perdía, lo que siento por ti no acaba de la noche el día Nos juntó el destino, la vida y la muerte, santa madre, gracias por darme esta suerte Súperé mis errores y me volví más fuerte, la fe mueve montañas, tú me mueves el tapete Versos románticos de este nostálgico, alimentas mi éxito, vibramos a lo máximo Es algo mágico aunque suene patético, no existe otra pareja como tu y yo en este plano terrenal Y Bonnie es que esto es inmortal, si se acaba el mundo no hay nada que remediar Que hasta en otra vida volveremos a encontrar, cierro los ojos y suspiro, no hay punto final Estás llena de gracia, contigo me libero, hey baby muchas gracias por darme mi lucero Cada día crece y crece, yo me arrugo más el cuero, me enorgullece ver el fruto del amor sincero Es que esto es verdadero, amor lo grito a cuatro vientos, el tiempo se detiene cuando estamos cuerpo a cuerpo Toco cada centímetro de piel y me deleito, estalla el universo en sensación estando dentro Nuestra relación para algunos es motivante, para otros no lo es tanto, nos quieren ver aparte Yo no les deseo nada, solo que Dios me los guarde, no saben que sufrir te hace mejor, nada es en balde Mujer eres el agua en el desierto de mis tierras, eres arte en mi lienzo, poesía verdadera Enciencia pura, para explicarlo en mil maneras, puedo decir que tú de mía hagas lo que quieras Me siento satisfecho, me brota del pecho, el hecho de saber que por ti lucho y voy derecho Aunque el camino sea estrecho, nunca me arrecho, voy a seguir de pie contigo hasta el día de mi lecho Ahora toma mis manos y bésame muy lento, no tengas miedo que el hijo de puta que fui está muerto Disfruta que hay momento que yo te lo demuestro, un día voy a llevarte al altar, yo te lo prometo Me volviste inquebrantable, por ti me aviento el jale, por ti cruzo los mares, las montañas y glaciares Aunque se caiga el cielo y se activen los volcanes, no habrá otro como yo que te ame así, tú lo sabes Ey, es el Tiburowski de la Jekowski, con especial dedicación para Brenda y Amilet Ey, esto me recuerda a algo, sabes que te amo baby, y a la nana, mi reina y mi princesa Lo que más amo en este planeta tierra, ya te la sabes ma, quien es quien, ok